qué tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a brainstorm de la línea generations clase voy ayer de hasbro y pues aquí lo tenemos una muy hermosa representación de este personaje de headmasters de aquella de aquella serie de antaño que se supone salió pues después de la primera generación se supone que es primera generación pero pues es una continuidad que que tacara o allá en japón le dio la línea de transformers a mí me agradó bastante inclusive a mí se me hace mucho mejor que los third party que han salido no sé no sé ustedes este yo la verdad no no he visto headmasters si me van a excomulgar otra vez pero si la voy a ver y van a ver les voy a hacer un una les voy a reclamar que ya las vi bueno estas nuevas figuras de que están saliendo están un poquito sencillas pero este en lo particular está muy bien trabajado no es tan complejo como un este springer por ejemplo pero está muy bien logrado yo pienso que está muy muy bien vamos a compararlo con tamaño pues ahorita tengo aquí y es más voy a a traerles los voy a traer un un sí que bueno este vamos a ponerlo por aquí no se vio nada no no se vio nada ahí tenemos a el molde de el molde muy este ya muy visto de star screen el molde original de los seekers ahí lo tenemos bastante bonito bastante grande este este tamaño y pues algo muy simpático pues es que estos este cuate viene con un headmaster aquí ya sabemos de qué se trata este se transforma en la cabeza del robot y pues vamos a ponerlo por aquí y qué les parece si vamos a proceder con la transformación y para esto pues bueno primero voy a quitarle estos estas armas de aquí vamos a llevar primero vamos a quitar esto que van a formar los brazos estos los bajamos aquí los separamos y esto lo movemos hacia atrás esto lo vamos a meter ahí está bastante rígidas las articulaciones muy buenas aquí vamos a abrir sacar los pies abrir sacar los pies y aquí vamos a llevar hacia adelante estas piezas giramos de aquí vamos a sacar abrimos este panel y sacamos de aquí las manos esto lo vamos a hacer en ambos lados ahí está bajamos doblamos estos paneles de aquí estos de acá muy bonito el logo autobot ahí y por último y se tiene que ver esto vamos a hacer un acercamiento porque esta es una característica que los headmaster de aquella época tenían de aquí pues vamos a este headmaster que vamos a verlo un poquito en detalle antes de de proseguir ahí lo vemos las manos están metidas en estos paneles que forman la parte lateral del de la cabeza del robot pudieron haber algo hecho mejor no quisieron ok gracias pero bueno inclusive algo que me gustó es que parte de parte de la cabeza es que es el ball joint la cabeza del robot resulta que es la cabeza de del headmaster y esta misma puede girar cosa que no hemos cosa que no hemos visto se me cayó bueno vamos a verlo aquí a detalle como les decía cosa que no he visto en otras figuras así de pequeñas es la articulación en la cabeza digo no es la gran cosa pero pues ya ya es algo no vamos a hacerlo más de cerca enfoca ahí se ve bueno no es la gran cosa pero funciona ok vamos a para esto pues vamos a a doblar las las piernas de esta manera así los paneles de a los lados que supone son los brazos pues los vamos a alinear con la cabeza de esta manera así y ahí queda ya la cabeza del headmaster de brainstorm y aquí pues vamos a meter la cabeza y ahí van a notar aquí en la parte del medio que baja se supone que va se supone que va a bajar y ya me hizo quedar mal no ahí está perfecto ahí baja un panel y ahí voy a enseñárselo que dice este spd que es speed y luego str que es strange strength y por último este int que es inteligencia creo que si se alcanza a ver ¿no? un poquito oscuro bueno pues se supone que esos son los niveles que tiene este headmaster de habilidades lo cual hace una remembranza muy muy bonita o muy bien hecha a los headmasters de aquella época puesto que es lo que los caracterizaba ¿no? el meter la cabeza que se convirtió en robot y este y este panel de aquí adentro ¿no? con con las las estadísticas bueno si con las estadísticas los niveles vaya de de habilidades este cuate a mi ver se ve muy genial me gustó muchísimo no soy amante de los headmaster puesto que pues aún no la he visto y yo creo que a estas alturas de de la a estas alturas de 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 ser fan digo ya es muy vieja la serie y por lo regular nos cuesta trabajo agarrarle amor a a historias que que son este un poquito efímeras ¿no? efímeras la palabra bueno un poco sin chiste ¿no? pero bueno fuera de lo que es el personaje la figura es genial el ball joint que viene aquí ay mire ya se lee ahí está lo que viene siendo el ball joint pues hace que se quede muy floja la cabeza pero este no importa no se queda en la posición donde uno uno decide no está tan mal vamos a ver las articulaciones giran bastante bastante bien puede girar el antebrazo completamente solo tiene este movimiento en la muñeca no tiene un ball joint hubiera estado mejor un ball joint ya vieron pues la cabeza viene en ese ball joint aquí abajo pues las las piernas las puede subir de esta manera bastante bien también las puede girar el pie aparte de la transformación pues lo sube hacia arriba pero también lo puede hacer hacia adelante y tiene movimiento hacia los lados en el tobillo para posarlo muy muy bien tiene aquí este taparrabos que se levanta para digo poder dar un poquito de articulación creo que nada más es para eso para tapar el ramo no por otra cosa sus armas pues están no son la gran cosa me hubieran gustado unos lanzamisiles nos hacen falta lanzamisiles y pues como como buen este pistolero trae dos y a mi me gusta mucho como se ven las figuras con dos pistolas ya lo enseñé por atrás está muy bien vamos aquí a ponerlo junto a junto a Springer y vemos que es un poco más alto un poquito ligeramente ahí se ve la cabeza es ligeramente más alto está muy bien se los recomiendo si se los recomiendo y pues este es todo por el momento consiganse mientras todavía existe en tiendas ya ven que luego estas estas figuras suben de precio aunque siendo un headmaster pues quien sabe tal vez la demanda sea poca pero pues los que si gustamos de las primeras generaciones de transformers lo vamos a querer en la colección bueno pues es todo por el momento este fue Trooper y este fue Brainstorm de Generations clase deluxe 30 aniversario de Hasbro nos vemos en el próximo video cuídense chao 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 chao